Paz y bien a todos amigos y amigas, reciban un saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo desde la parroquia San Miguel Arcángel de Tazisco. Hoy la iglesia celebra con mucha alegría a San Juan María Villanay, el santo cura de Ars. Este santo sacerdote que siendo originario de Francia es enviado a un pueblo llamado Ars donde dedica su vida a la pastoral, a la evangelización, a la entrega en su servicio por amor al pueblo de Dios. Cuenta su biografía de que el santo cura de Ars pasaba horas en oración, pasaba horas en el confesionario alimentando al pueblo de Dios con la palabra, con la Eucaristía, siendo caritativo con los demás. Una de las características del santo cura de Ars fue su gran amor a Jesús sacramentado. Hoy que celebramos su día, también celebramos el día del párroco. Por eso quiero enviar un saludo afectuoso y de mucho cariño a todos mis hermanos sacerdotes que en este día celebramos nuestro día del párroco y que ejercemos esa función dentro de la iglesia. El santo cura de Ars es el patrono de los sacerdotes. Y por eso, hermanos y hermanas, quiero invitarles hoy a todos ustedes, queridos feligreses, para que eleven sus oraciones por nosotros los sacerdotes. Nosotros los sacerdotes necesitamos de sus oraciones, necesitamos de ustedes para poder caminar en la santidad, en el amor a Dios y poder hacer presente a Cristo en el corazón de cada uno de ustedes. El ministerio sacerdotal es un don de Dios, es una consagración que el Señor ha hecho a nosotros por la imposición de las manos del Obispo, dándonos el poder de la gracia del Espíritu Santo. Por eso hoy, hermanos y hermanas, es motivo de profunda alegría celebrar al santo cura de Ars, pero también celebrar a nuestros sacerdotes en su día, especialmente a los párrocos. Mis felicitaciones, mis oraciones para todos los sacerdotes. Y a todos ustedes, hermanos y hermanas, invitados a elevar sus oraciones por nosotros los sacerdotes para que el Señor nos conceda la gracia del amor, de la santidad, de la bondad. Que el Señor llene sus vidas de bendiciones abundantes y que en Cristo encuentren la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!